¿Qué es lo que intentamos? Pero después es el mismo análisis que se hubieran encontrado en el acero Con cosas a corregir y en lo que vamos a trabajar Después los cambian para buscar un poco de aire Se acomodó bien Andy Tinder costó acomodarse Porque no estaba fácil ni el partido ni la cancha Pero terminó haciéndolo bien Y lo más importante que sigue sumando minutos Es un chico muy joven que tiene mucha esperanza Y de un poquito lo vaya haciendo cada vez mejor Y la otra pregunta para él No tengas duda El turco es de los mejores laterales izquierdo del país Quizás es mejor en este momento Y al igual que el lucho de casa Han participado en casi todas las jugadas Al ataque del equipo Y lo vienen haciendo así a su tiempo ya Mucha, mucha porque aparte Por lo que hablabas antes en Felito Le pasó a la verdad Y a Rami Que tocó estar afuera hasta los convocados Trabajaron Se pusieron bien Pidieron pista Y la posibilidad que tuvo hoy Se la ganó trabajando Y para un delantero Terminar haciendo el gol El más mejor premio que es Así que felicitarlo En la forma Como hablo con el grupo Generar la competencia interna Buscar la mejor versión de cada uno Cuando el individual mejora Mejora el equipo Está bien Como hablo con él Semana a semana La idea es que siga Sumando la experiencia Tiene 22 años De ser cumplido Lo viene haciendo bien El arquero tiene que pasar Por distintos tipos de situaciones Que se gole Tiene que cometer errores Y convivir con eso Y lo va ayudando bien Obviamente Este tipo de campaña Y este tipo de actuaciones Hacen bien Por supuesto La cabeza El marítico es fundamental Pero Estamos centrados Con el manejo táctico El marítico es fundamental El marítico es fundamental El marítico es fundamental